Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y esto es La Piel de Toro, y hoy vamos a hablar del sufragio femenino en España, qué antecedentes tuvo y cómo se aprobó en 1931. También veremos las principales figuras femeninas que apoyaron esta iniciativa. Los primeros pasos para la aprobación del sufragio femenino en España datan de la época de la Restauración. Aunque se suele pensar que fue en la República cuando se inició el debate, éste venía de mucho más atrás, cuando se aprobó la Constitución de 1876, justo el año siguiente, en el 77, comenzó un debate a nivel político sobre la conveniencia o no de reconocer este derecho a las mujeres. Sin embargo, en estos primeros balbuceos del reconocimiento del voto femenino, se pensó en otorgarlo solamente a las mujeres emancipadas, es decir, en la práctica a las viudas, ya que las casadas estaban sujetas a la tutela del marido, que era el que ejercía el voto en el hogar. Asimismo, las solteras tampoco podrían ejercer el derecho a voto. Posteriormente, en 1907, en 1908, todavía dentro de este periodo de la Restauración, hay una figura que sería capital en el debate sobre el sufragio femenino. Esta es Carmen de Burgos, a la que dedicaremos en su momento un vídeo, que fue una periodista, traductora, una escritora de la edad de plata de nuestra literatura, muy importante, y una de sus facetas fue la de sufragista y la de feminista totalmente pionera. Todas las que vinieron detrás, que ahora vamos a ver, Victoria Kent, Clara Campoamor, Federica Monseni, la primera ministra, vivieron de esta fuente, de Carmen de Burgos, una mujer excepcional. Se ha dicho también que en la dictadura de Primo de Rivera se otorgó el voto a la mujer en las elecciones municipales. Esto no es cierto porque, si bien la letra de la ley venía así, realmente era una dictadura donde no se puede decir que hubiera unas elecciones libres y democráticas. Y finalmente llegamos a la Segunda República, que fue cuando el debate comenzó de verdad, cuando la lucha por el sufragio comenzó realmente. Y aquí tenemos dos figuras femeninas que son dos titanes del feminismo en España, que son por un lado, Clara Campoamor y por el otro, Victoria Kent. Lo primero que hay que decir es que el debate del sufragio femenino en España en la Segunda República no fue sencillo. Aunque podamos tener una imagen de la Segunda República como un oasis de libertades en España, realmente tampoco fue así. Los diputados eran hombres de su tiempo, con una mentalidad de su tiempo, y eran muy machistas todavía. El primer debate donde se batieron el cobre las feministas fue en junio de 1931, cuando se estaba debatiendo el proyecto de constitución. Aquí había un artículo, concretamente del 25, en el que se decía que se reconocía la igualdad de sexos en principio. Clara Campoamor alzó su voz contra este en principio, arguyendo con razón que podía traer muchos problemas en el futuro y que podía suponer un obstáculo en el reconocimiento de los derechos a las mujeres. Victoria Kent también propuso unas enmiendas que no fueron aceptadas y al final, con la oposición de Clara Campoamor, esta coletilla se suprimió. Y en este debate, para hacernos una idea de cómo estaba el ambiente, hubo una pequeña contienda dialéctica en el Parlamento, a propósito de este en principio, entre Clara Campoamor y Victoria Kent, a lo cual los diputados hombres que había en el hemiciclo, que eran todos menos ellas, se rieron, dice el diario de sesiones, que hubo grandes risas y rumores de ver cómo dos mujeres discutían en el Parlamento. Esto nos da una idea de cómo estaba el percal entonces. Yo no sé, bueno, yo no entiendo dónde estaba la gracia de ver a dos mujeres discutiendo sobre feminismo y sobre derechos de las mujeres en el Parlamento. Por esto digo que en la Segunda República, los diputados de derechas y también los de izquierdas seguían siendo hombres con una mentalidad muy de su época. Estas cosas de ver a dos mujeres discutiendo, a ellos les hacía mucha gracia. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido como este y compártelo para que la gente sepa cómo se consiguió este importantísimo derecho. El segundo acto del debate fue el 30 de septiembre y el 1 de octubre de ese mismo año de 1931, cuando se pasó a debatir la cuestión que nos ocupa, si la mujer podía votar o no. Este debate no fue sencillo, no fue pacífico. Había varias posturas. La de Clara Campoamor, que abogaba por aprobarlo cuanto antes sin cortapisas. Todas las mujeres mayores de edad podían votar y además hacerlo cuanto antes. Otros diputados estaban en contra diciendo que la mujer no tenía derecho a votar. Y cito textualmente, por ejemplo, una de las intervenciones que está recogida en el diario de sesiones, que os dejo aquí abajo en la descripción. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos derechos políticos que al hombre? ¿Son organismos igualmente capacitados? No es una posición reaccionaria, es la expresión de una convicción biológica. La mujer es toda pasión, toda figura de emoción, es toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación. La mujer es eso, histerismo. Estas son las palabras de Novoa Santos, de la Federación Republicana Gallega, que nos da una idea de cómo estaban las posturas en el Parlamento del 31. También otras posturas, como la del diputado Álvarez Builla, sin estar a favor del voto femenino, eran más conciliadoras y ponían el foco no en que la mujer no tuviera capacidad para votar, sino en que la ideología de la mujer muy controlada por la Iglesia era peligrosa para la supervivencia de la Segunda República. Decía, por ejemplo, esto. Si todas fuesen como usted, no tendría inconveniente, pero el voto femenino es un elemento peligrosísimo para la República. Esto lo decía dirigiéndose a Clara Campoamor, elogiando a esta diputada, pero diciendo que el resto de mujeres, por no tener formación y por estar sometidas a la Iglesia, no tenían el criterio para votar. Esto fue muy contestado con vemencia por Clara Campoamor en la respuesta a este diputado. También se propuso en una enmienda que, mientras que el hombre podía votar a los 23 años, la mujer debía hacerlo a los 45 por no tener madurez suficiente hasta esa edad. Y también tenemos que destacar la intervención de Victoria Kent. Victoria Kent apostaba por posponer el voto femenino. Ella decía que el voto femenino, con todo el dolor de su corazón, aún no estaba maduro. La mujer aún estaba muy sometida a la Iglesia como para tener un voto libre. Esta intervención también fue contestada por Clara Campoamor en unos términos bastante cordiales, pero muy firmes hacia Victoria Kent, abogando por la concesión inmediata del sufragio femenino a la mujer. Finalmente, el derecho al voto de las mujeres en España se reconoció el 1 de octubre de 1931, con 161 votos a favor y 121 votos en contra. Por cierto, que como se ha dicho, el PSOE no votó en contra de esta iniciativa. De hecho, 84 de estos votos, más de la mitad, provenían de las filas socialistas. Pero cuidado, porque el reconocimiento del voto femenino no acabó aquí. Todavía se quiso aplazar el reconocimiento de este derecho mediante una disposición transitoria, es decir, una disposición legal que aplazaba su ejercicio. Y así, en diciembre de 1931, el día 1 de diciembre, se votó aplazarlo o no, y esta iniciativa se rechazó por muy pocos votos, solamente por cuatro. Finalmente, con esto ya se consolidó y se reconoció de una vez por todas el voto femenino en España. Música Este, como todos podemos entender, fue un hito fundamental en la historia de nuestro país, pero fue un camino muy costoso, aquí lo hemos contado de una forma muy breve, pero fue un camino muy complicado. La primera vez que las mujeres votaron fue el 19 de noviembre de 1933, en unas elecciones que, por cierto, ganó la derecha. Pero esto no era consecuencia del carácter conservador del voto femenino, sino de la propia dinámica electoral de la época. De hecho, en febrero de 1936, también votaron las mujeres y ganó la izquierda. Este ha sido el breve repaso de cómo se consiguió este importante derecho para las mujeres en España. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo. También dale un like. Esto ha sido todo por hoy, así que hasta luego.